¿El equipo? Bien, muy bien, ante todo muy buenos días todavía con todos. Muy bien, muy contentos, muy motivados todos, así que... Esperando y recuperar una semanita larga que tenemos para llegar bien al partido conveniente. Con jugadores casi ya recuperados, ¿no? Sí, sí, estamos todavía esperando a algunos. Santiago García, creo, ¿no? Sí, estamos esperando a él, a Jordi, que se recuperen y pienso que esta semana larga no va a servir para tener... Ahora, ¿les vino como anillo al dedo precisamente esta semana de descanso para después de la ansiedad de partidos y de viajes? La verdad que sí, nos ha llegado preciso en el momento indicado. Y antes de un partido clave para nosotros en Copa. Ahora, Guillermo, ¿eso te da tranquilidad también para, bueno, seguir los planificados y la buena racha, ¿no? Estar haciendo al día. Sí, sí, de hecho que los triunfos siempre hacen que uno pueda trabajar un poquito más tranquilo. Pero bueno, los jugadores están contentos, los jugadores están motivados, están con muchas ganas y con muchas ansias de ese partido el miércoles. Ahora, un partido complicadísimo contra el Atlético Mineiro, ¿no? ¿A qué más o menos qué se habla dentro del vestuario, del plantel, qué le puedes decir a los jugadores? Porque igual es ir a visitar Brasil, ¿no? Que se habla que va a ser un partido muy difícil, muy difícil, que jugamos muchas cosas en ese partido. Pero la gente está bien, como te repito, están muy bien, están motivados. Están con mucho deseo de que ya llegue el partido y bueno, hay que controlar eso nomás. Chicho, en los últimos días se ha hablado, o ayer sobre todo, hay jugadores de alianza que han hablado mucho del momento del equipo y todos te han elogiado. ¿Tú qué puedes decir de las palabras de tus jugadores, del momento de alianza? Ah, muy bueno, imagínate. No he tenido la oportunidad de leerlos ni escucharlos, pero eso es un signo bastante bueno para nosotros como comando técnico, ¿no? Que los jugadores estén contentos, motivados, satisfechos y puedan entrenar tranquilos y con alegría porque son muy, muy, muy complicados, muy intensos los trabajos nuestros. A ver, Chicho. Chicho también te dirigió, ¿no? Habló a una entrevista en Paraguay, habló bien de tu trabajo este viernes. Ah, qué bueno, tuve la oportunidad de encontrarlo en el hotel, nos saludábamos, nos abrazábamos, eso fue previo al partido. Después no lo pude ver, pero sí, siempre grato ver a un entrenador triunfador como fue Gerardo. Ahora, Chicho, ¿genera una presión extra quizá que el clásico rival sea el que esté en el segundo lugar a pesar de que ustedes deben un partido? La verdad que nosotros solamente nos enfocamos en nosotros, no nos fijamos en la variedad del frente, así no es nuestro trabajo, vamos a salir campeones. ¿No le bajaron la suspensión a Cueva? No, no lo bajaron. ¿Eso te merece algún comentario? No, nosotros prefieren no opinar. ¿Has hablado con Cristian? Sí, sí, hemos hablado, está tranquilo, está tranquilo, con muchas ganas de jugar también y que se pase esta suspensión rápido, menos mal que jugamos rápido en el torneo, entonces lo vamos a tener pronto. Que llegará bien, Liza, muy ilusionada, que Cueva llegue, muestre el momento, lo de selección. Sí, sí, está entrenando, está entrenando muy bien, muy bien, la verdad que sí, está esperando la oportunidad como todos. Bueno, Chicho siempre con la tranquilidad, ¿no? Y hablando siempre y resaltando el grupo. Sí, porque él dice, bueno, los jugadores están contentos.